Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo Si te preocupa mi porvenir Puedes dejar de pensar en mí No lograrás hacerme cambiar lo que más soy Hey, 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 hey Piénsalo bien y decidete No tengo tiempo para perder Pronto mi novia tú vas a ser Lo digo yo Oh, oh, oh Que sí Oh, oh, oh Nunca jamás te arrepentirás Porque si busca felicidad Solo a mi lado la encontrarás Lo digo yo Claro que sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando te vi Mis ojos cerré Pensé Es como un sueño Al despertar Sentí malvita En mí Bellos recuerdos Y comprendí Que te quiero Y suspiré Por tu amor Mi corazón Y mi ilusión Eso eres tú El amor Y mi ilusión Y mi ilusión Y mi ilusión Que te quiero Sentí malvita en mí bellos recuerdos Y comprendí que te quiero Y suspiré por tu amor Mi corazón y mi ilusión Eso eres tú Soy de ti Te oía decir Así Entre mis besos Al despertar Sentí palpitar en mí De tus recuerdos De mí De tus recuerdos De tus recuerdos Te oía De tus recuerdos De tus recuerdos De tus recuerdos Gracias por ver el video.